Esta es la historia de un crucero que partió de Argentina sin imaginar que poco tiempo después se convertiría en noticia mundial. Y es, al mismo tiempo, la historia de un país y su inmenso sentido solidario. La odisea del Sandam de Holland American Line empezó temprano durante su viaje y después de que no se le permitió atracar en varios puertos de Sudamérica, llegó a Aguas Panameñas el viernes 27 de marzo. Inicialmente habían pedido ayuda humanitaria en el sentido de coordinar que se les brindara lo que eran los insumos médicos y los test de las pruebas de coronavirus y también que el personal de la empresa, personal médico, pudieran asistirlo. Entonces se hizo una tarea coordinada entre la Autoridad Marítima de Panamá, el Ministerio de Salud y la Autoridad del Canal de Panamá, para que este intercambio se realizara en la bahía, en el anclaje, el viernes. Una vez en Panamá, el Sandam fue asistido por el Rotterdam, de la misma línea naviera que le llevó suministros para atender a unas 1.800 personas entre pasajeros y tripulación. Todavía, hasta ese momento, su futuro inmediato era incierto. Algo que es importante que cambió la decisión era que en California, en San Diego, ya se le había negado la posibilidad de que siguieran el viaje por el Pacífico y poderse dirigir a San Diego. Y que era una necesidad que los pacientes enfermos en la embarcación recibieran atención médica oportuna. Eso es un elemento muy importante que fue tomado muy en cuenta a la hora de la decisión de autorizar entonces el tránsito por el Canal de Panamá. Con la autorización del Ministerio de Salud para el Tránsito por el Canal, emitida el sábado 28 de marzo, el equipo interinstitucional comenzó a coordinar la operación. Se requeriría una logística especial, pero que incluiría la misma garantía de seguridad y eficiencia que caracteriza a la ruta interoceánica. A veces dicen que los astros se alinean. Con lo del Sandam y el Rotterdam fue algo parecido. Por un lado, teníamos al Minza contactándonos para ver cuál era la factibilidad de poder lograr este tránsito dentro de una manera segura que protegiera a nuestro país y a nuestros colaboradores. Simultáneamente, por otro lado, un práctico me contactó que tenía un voluntario que estaba dispuesto a pasar ambos buques. Primero, era necesario terminar la transferencia de pasajeros del Sandam al Rotterdam y después completar el aprovisionamiento. Mientras tanto, el equipo canalero y en especial los pilotos que voluntariamente estarían al frente de la misión, esperaban atentos. Puedo decir que tenía por lo menos unos 10 días o una semana de estar siguiendo la noticia y sabía que eventualmente ese duque, una de las posibilidades era que llegara a Panamá. Solidaridad, humanidad, desprendimiento. Nunca antes tuvieron tanta fuerza estas palabras. Nadie los recibe, quedan a la deriva. ¿Cuántos más pueden morir? No era una cuestión en la cual uno se puede, por menos yo me podía quedar de brazos cruzados y podía ayudar de alguna manera. Cada movimiento en esta operación que fue analizado cautelosamente. Así que bueno, la coordinación fue intensa. Decidimos el sábado en la mañana que era factible hacerlo y el domingo en la noche se hizo el tránsito de ambos buques. Combinamos elementos de lo que es la respuesta de emergencia con el equipo de protección personal y agregarle entonces el factor de abordaje a embarcaciones marítimas. Entonces hicimos esa conjugación ahí para poder entonces combinar las dos cosas y poder tratar de que los capitanes fueran con un grado de confianza y seguro que había un equipo respaldándolos para poder colaborar y ayudarles en caso de que ellos tuvieran un percance durante la travesía. Teníamos un plan con ellos que era el entrenamiento intensivo en poco tiempo, que era cómo ponerse el equipo y cómo retirárselo. Eso es importante. Segundo, los íbamos a ayudar a vestirlos para que fueran ya vestidos al momento de abordar la embarcación. Se les hizo una evaluación médica para determinar, porque podías tener valor y determinación, pero si físicamente no estabas preparado para la misión, ese era un elemento, un factor que podía influenciar. El lunes 30 por la mañana se completó el histórico tránsito que mostró una vez más el sentido humanitario de Panamá y de su gente. Mujeres y hombres panameños de distintas instituciones registraron sus nombres en la historia por la valentía y el altruismo. Para mí fue sumamente emocionante porque a través de las cámaras que tenemos a lo largo del canal, pude ver todo el tránsito del canal desde el principio hasta el fin. Habíamos varias personas muy atentas a lo que estaba sucediendo. Y bueno, gracias a Dios fue un éxito. Los expertos del Servicio Nacional de Fronteras y de la Autoridad Marítima de Panamá fueron otra pieza fundamental en esta historia. El trabajo en equipo hizo posible la hazaña y terminada la cuarentena obligatoria, los pilotos de los cruceros Sam Dam y Rotterdam recibieron la buena noticia de que sus pruebas de COVID-19 resultaron negativas. Finalmente terminamos ahora el 13 de abril cuando finalmente hemos hecho las pruebas los capitanes y que felizmente todos han salido en su momento negativos. Que ya se han reiniciado a sus labores cotidianas y que bueno, esto lo tendrán como una experiencia importante que es lo que se hace en el canal de Panamá. Estaban un poquito más cerca de llegar a casa. Usted sabe, me puedo imaginar que las cuarentenas que iban a tener que pasar en diferentes partes del mundo, no los iban, pero ya estaban por lo menos más cerca de casa. Y más importante, no estaban tirados en un buque a la deriva. 24 horas, 365 días. Tus manos mueven al mundo. Tu capacidad hace que el canal no se detenga y tu fortaleza en este tiempo de crisis ayuda a empujar a Panamá hacia adelante. Ahora, como siempre, tu compromiso está a la altura del desafío. Porque hoy más que nunca, aunque separados, juntos somos Panamá. Estamos de vuelta con tu canal al día. Desde el inicio de la alerta mundial por el coronavirus, el canal de Panamá ha tomado las medidas necesarias, tanto operativas como de salud, para continuar brindando un servicio al comercio mundial y confirmar la salud de nuestro personal. Veamos cómo lo hemos hecho. Entre los valores del canal de Panamá está la confiabilidad de su servicio. Y aunque la pandemia del COVID-19 ha causado efectos inéditos en todos los aspectos de la vida de las personas y las instituciones, la operación no se detiene. Además de las directrices del Ministerio de Salud, el canal de Panamá cuenta con un reglamento de sanidad y prevención de enfermedades infecciosas que, sumadas a un riguroso programa de control, hacen que todas las acciones requeridas resulten en tránsitos exitosos y seguros. El principal objetivo es preservar la salud de la fuerza laboral canalera. Y para eso, se han adoptado medidas tales como la suspensión de actividades no críticas para la operación de tránsito. Primero identificamos la línea base crítica para no cerrar el canal. ¿Qué se requería para no cerrar operaciones y tener el menor número de personas expuestas al contagio? Entonces, identificamos en cada área de trabajo, se identificó los mínimos requeridos para operar y se empezaron a identificar personas que podían trabajar desde su casa, teletrabajo, e identificamos turnos rotativos especiales de 14 días que nos permitían que parte de la fuerza laboral trabajara 7 días continuos, 12 horas, y tuviera 7 días de descanso. El primer grupo que fue identificado como crítico fueron 3,600 personas de las 9,600 que somos. Con el tiempo, subimos a 4,500 y ahora estamos en 5,300. O sea, que a medida que el tiempo ha pasado, las necesidades han surgido y la gente se está incorporando. Algunos en teletrabajo, otros sí llegando físicamente a la oficina. Dentro del canal hemos establecido todas las medidas necesarias para mantener las áreas desinfectadas, las áreas limpias. Hemos proveído todo el equipo de protección personal para los colaboradores, las mascarillas de uso obligatorio, gel alcoholado en todos lados, asegurarnos que hayan suficientes productos de limpieza en los lugares de reporte de trabajo. Estamos también tomando temperatura en todas las entradas de todas las oficinas que están laborando, 24 horas al día. Todo lo que el canal pueda hacer para mantener las contribuciones al Estado, para poder ayudar en esta crisis que está viviendo el mundo, pues lo haremos. Siempre pondremos nuestro mejor empeño y nuestra creatividad a seguir adelante, siempre salvaguardando la salud de nuestros colaboradores y de nuestros clientes. Junto con los lineamientos del Ministerio de Salud, se suman medidas tales como Los buques deben reportar al Minsa cuando haya cambios en las tripulaciones en los últimos 14 días que vengan de puertos con casos de COVID-19. El arqueador del canal de Panamá llama por radio antes de embarcar, confirmando nuevamente la situación de salud del buque. Los inspectores del canal que deben embarcar disponen de su equipo de mascarillas y gel alcolado. Comunicación permanente con los médicos de sanidad marítima del Ministerio de Salud. Las navieras comunican al Ministerio de Salud cualquier cambio en la salud de sus colaboradores. Es importante comenzar diciendo que la unidad de arqueo trabaja lo que es el reglamento de sanidad y prevención de enfermedades contagiosas. Este es un reglamento que ha existido por muchos años en la empresa. En donde tenemos que llevar controles para confirmar que no haya ningún tipo de tránsito epidemiológico dentro de los buques. O sea que no es algo nuevo para los inspectores. Nosotros mantenemos comunicación con el cliente desde antes de que el buque llegue. Ellos tienen que reportarnos a través del sistema de ventanilla única marítima las condiciones de ese buque. Y ahí nos informarían si hay algún tipo, algún tripulante con algún tipo de síntoma que pueda llamar la atención. Esa es la primera comunicación. Después de eso nosotros también antes de embarcar procedemos a llamar por radio a todos los buques para confirmar que en el periodo después de haber hecho el primer reporte no haya habido un cambio. O sea que haya dado una situación en la cual amerite una inspección por parte del Ministerio de Salud. Una vez ya a bordo como un tercer punto de comprobación el oficial de la inspección vuelve a confirmar a bordo con el capitán de que estén todos saludables. Todo este proceso ya a bordo del barco ya se hace con mascarillas de protección que le estamos ofreciendo al personal. Con guantes y se les ha dado también incluso botellas de alijil alcolado portátiles para que permanentemente mantengan la limpieza de manos como es la recomendación internacional. El trabajo en equipo es muy importante. Básicamente mantener una buena comunicación entre todos los involucrados en esta situación puntual con el Ministerio de Salud y a todos los niveles del canal. Realmente la comunicación es lo más importante. Nunca dejar de pasar la información que se tiene a mano para que todos los que estamos involucrados en el proceso de tránsito de un buque conozcamos la información y podamos trabajar acorde. Definitivamente la comunicación es lo más importante y el trabajo en equipo. Hemos visto como los colaboradores han sido muy solidarios en este momento en que estamos pasando esta crisis, esta pandemia. Ellos muy conscientes de lo que es la limpieza, de lo que es protegerse y mantener el área limpia y desinfectada. Estamos trabajando, estamos tratando de hacer las cosas bien. Se nos está siempre dando ese refuerzo de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el país, lo estamos haciendo como panameños comprometidos y que nuestra seguridad personal es importante y la colectiva aún más. La colaboración institucional entre el canal de Panamá y el Ministerio de Salud, así como todas las instancias del gobierno que lidian con esta crisis, garantiza que la superación será integral. Juntos somos Panamá. Y así hemos llegado al final de tu canal al día. Si desean conocer más acerca de la vía interoceánica, nos pueden buscar en nuestras redes sociales bajo Canal de Panamá o ingresando a mi canal de panamá.com. También pueden ver esta y otras ediciones de tu canal al día en nuestro canal de YouTube o con TVN Paz. Agradecemos sus comentarios y los esperamos el próximo mes con una edición más de tu canal al día. ¡Hasta la próxima!